¡Hola! ¿Cómo estás tú? Bienvenida, bienvenido a este canal para predicciones sobre Chile. El día de hoy vamos a hacer una continuación hablando del agua, porque ya en otro vídeo hablé acerca de obviamente marejadas, tsunamis también, y el día de hoy vamos a hablar de la contaminación del agua. Entonces prepárate, siéntate, acomódate, ojalá que nadie te interrumpa, y acá les habla Romy Tarotista, maestra Reiki. También me puedes tú pedir una sesión en privado para ti en mi WhatsApp, solamente respondo WhatsApp, por favor. Me escriben al más 569-9-345-3673. El día de hoy entonces vamos a hacer esta lectura para ver qué pasa con la contaminación del agua, año 2022. A mí en general me preocupa mucho, porque veo que va a comenzar, obviamente de a poquito, esta situación del medio ambiental, de la contaminación, y vamos a ver qué dicen las cartas en relación a ello, con más detalle. Pero yo veo a nivel general que va a estar medio complejo la situación de la contaminación ambiental, sobre todo temas de agua. Entonces, acabamos con esta lectura. Bien chicos, chicas. Por lo que yo veo las cartas, vamos a comenzar a ver quizás imágenes, en las noticias, sobre problemas a nivel del agua, de la contaminación. Una situación un poco estancada, que no se resolverá tan luego. Pueden incluso estar botando adrede, pueden ser ácidos, ya, a nivel general, o petróleo, ya, que puede desbalancear a nivel el uso de las playas o lagos. Tengan ojo con ello. Pueden haber peleas y discusiones a nivel de esa situación. Y estar viendo quién puede estar generando dicho problema. Eso significaría que a lo mejor van a tener que tener mucho ojo con algunas playas que a lo mejor pueden cerrar para el baño. Y a lo mejor solamente van a tener que ustedes ir, obviamente de paseo, pero no poder entrar al agua. Ya, eso es súper importante. Vamos a estar en un periodo de mucha inestabilidad en cuanto a la contaminación del agua. Sobre todo del agua donde nos bañamos. Y eso nos da rabia, porque justo generalmente ahora en verano, donde estamos súper, súper para poder ir a pasear, cierto, descansar un rato. En algunas playas no van a poder y quizás van a poner restricciones a nivel general de usar el agua. Ya, y esto puede ir en aumento, así que ojo chicos, puede comenzar en un sector, en la zona central, ya. De hecho ya comenzó en Lota, pero puede ir en aumento y dentro de este febrero, también enero, que ya estamos terminando. Pero también dentro del año. Entonces tengan mucho ojo. Obviamente ser muy precavidos antes de bañarse, ver que no haya ningún problema. Los colores, cierto, y todo ello. Sobre todo, va a ser un tema súper complejo por el tema de los animales. También van a estar mucho los animales ahí propensos a enfermarse o simplemente a morir por tema de la contaminación que lo están generando los humanos. Los humanos lo hacen a veces, no sé si adreden, no sé si no tienen a dónde votar. O sea, algo pasa ahí, ya. Entonces estáis generando más caos de lo que estamos viviendo ya con la delincuencia, ya con los asaltos, con los locales comerciales quemados, con todo lo que yo he hablado en otros videos. Y además el tema de la contaminación ambiental, demasiado un caos, se va a formar un caos. Entonces tengan mucho cuidado porque esta situación la veo estancada dentro del año también. Podemos comenzar bien, ya, que no haya ningún problema o solamente sectores aledaños, ya, o localidades pequeñas. Pero luego pueden haber otro tipo de contaminaciones que incluso no solamente petróleo, no, puede ser otro tipo ya de materiales que van a tirar al mar. Y eso también puede perjudicar el que nos bañemos, que utilicemos el agua como corresponde, ya. Ojo con ello, ya, tema del agua está muy, por el tema del año del elemento agua que hablé en el otro video, está muy propenso a que haya estas dificultades que estoy nombrando. Y, lamentablemente, las autoridades respectivas se van a hacer cargo, pero va a ser muy lento la resolución a ello. Y vamos a tener que esperar mucho para que la solución se concrete pronto. Para que la solución, porque no es fácil limpiar un agua contaminada tampoco. Tienen que ir a evaluar, a diagnosticar, a ver cómo están los animales y, además, ver soluciones concretas. Y, además, va a ser tema de dinero también. Entonces, pueden que las autoridades tengan ahí, además, que negociar cómo van a hacer esta limpieza de la contaminación de las aguas. Entonces, ojo con ello. Veo bien compleja esta situación del tema de agua, contaminación del agua, sobre todo agua de mar por el momento. Pero, igual, hay que prevenir porque quizá más adelante, quién sabe, que el agua también que tomamos tengamos problemas. Y no solamente por tema de que alguien ensucie. Pueden ser las lluvias que se pueden venir a nivel general, puedan hacer también una luz, ¿cierto? Y quizás el barro también puede contaminar el agua. Entonces, ojo con ello. Pueden haber muchas dificultades en relación al agua. Entonces, sean precavidos. Ya no vayan a bañarse a las playas que muestran contaminadas a nivel general. Traten de siempre estar prevenidos por mí, pero también por los noticieros, obviamente. Para que ustedes no los pillen ahí, de repente, y se vayan a bañar. Y ni Dios quiera, después les pase algo a la piel, o se puedan enfermar. Porque hay muchas personas también un poquito porfiadas. Que les da lo mismo. A lo mejor tiene otro color el agua y qué sé yo, pero me baño igual. No saben qué elementos tiene el agua. Pueden ser ácidos. El ácido quema. El ácido quema tu piel. El ácido puede incluso generarte enfermedades en tu piel. Entonces, ojo con ello. Y en tu cuerpo también. Entonces, hay que ser precavidos. Siempre mis videos son de orientación. Pero también para prevenir. Siempre lo he recalcado. Aquí, mi canal. Lo he recalcado siempre. Que estos videos son para prevenir. Y también para orientarlos a ustedes. Siempre en lo que más pueda. Dentro de mis capacidades. De mi don que me regaló el universo. Para que ustedes puedan estar prevenidos. Así que, ojo. Ojo dentro del año. Con todo lo que yo he nombrado. En relación al agua. Para que en realidad. Tomen las prevenciones. A lo mejor comprar vidones de agua. O como dije en otro video. Hervir agua. ¿Cierto? Para que no tengan complicaciones. A futuro de salud. Y puedan tener alguna complicación más. Ya, así que este es mi video para ti. Día domingo. Si te gustó. Like. Comparte. Suscríbete. Para que no te pierdas. Ningún video. Mío. Ya. Te puedes suscribir a este canal. Y voy a seguir haciendo videos. Dentro de la semana. Ya. Están las puertas abiertas. Para que tú me contactes. A una sesión. Tanto de tarot. O de terapias. Para descargar las energías. Ya. Las energías densas de tu cuerpo. Para la autoestima. Para el estrés. La ansiedad. Todo lo que tú tengas. Me puedes contactar. No solamente de tarot. También de terapias. Y además hago cursos. Recuerden. Enseño tarot. Ya. Obviamente tienen un costo. Enseño también péndulo. Inicial. Enseño también magia. A los iniciados que se quieran iniciar en magia. Ya. Y todo esto por video llamada. Ya. Entonces. Si tú quieres. Tú. Que me estás viendo. Aprender. Con el tarot. Con la magia. O aprender incluso. Cómo desarrollar incluso. El tercer ojo. Mucho más. Contáctame. Ya. Y te voy a ayudar. Si tú quieres aprender cursos. También. De cómo. Sanar a la gente. Con reiki. Gemoterapia. Y más. También contáctame. Yo te entregaré valores. Y precios. Y los horarios correspondientes. Sin ningún compromiso. Ya. Solamente contáctame. Al whatsapp. O al messenger de instagram. Mi instagram. Es escuela de magia y tarot. Que me pueden seguir también ahí. Facebook es tarot guión luna. Que sale mi fotografía. Y. Tik Tok. Romy. Tarotista guión. Cinco. Ocho. Siete. Cero. Ahí tienes todas mis páginas. Para que tú. La que me siga aquí. En YouTube. También me sigas. Ahí. Porque también entrego. Tips de brujas. En. Tik Tok. Ya. Que te vaya súper bien. Bendiciones para ti. Para tu familia. Chao. Chao.